En la ciudad se dará la continuidad a la jornada de caracterización en favor de la población víctima de Ocaña. Es por esto que a partir del 2 de julio hasta el 19 de ese mes, se estará dando cumplimiento a la segunda parte de la Comuna 2, que corresponde a los siguientes barrios. Organización Bruselas, Equisentenario, Comuneros, El Retiro, El Peñón, Cristo Rey, Betania, 9 de octubre, Palomar, La Colina y Alejandría. Estos barrios o estas familias víctimas del conflicto armado que hagan parte de estos barrios deben acercarse directamente al salón de juntas del barrio Cristo Rey y de esta manera, en un horario de 8 a 5 de la tarde, de manera recorrida, estarán los funcionarios directamente por parte de la Administración Municipal realizando esta caracterización. Desde el 21 de mayo, fecha en el que se dio inicio con el proceso de caracterización, han hecho proceso 389 familias, con un total de 1.466 personas, convirtiéndose en un balance positivo para el proceso municipal. Y de esta manera, seguimos incentivando a las familias para que se acerquen y de esta forma puedan seguir este proceso de caracterización. ¿Qué se busca con la caracterización que se pretende realizar? Es una solicitud que se ha hecho a nivel nacional y que todos los entes territoriales deben garantizar para que de esta manera podamos identificar el número total de la población víctima existente en el municipio de Ocaña. Según la Red Nacional de Información, existen 37.879 víctimas, pero es importante saber cuál es la cifra real con la cual nosotros como municipio contamos acá. Sabemos que Ocaña es un municipio receptor de toda la población víctima del Catatumbo, pero sabemos también que muchas familias llegan, declaran, están por un tiempo determinado en el municipio y efectivamente retornan a sus lugares de donde viven o se van obviamente fuera de Ocaña a otra ciudad. Entonces, este es el motivo de esta caracterización. Los requisitos que las familias deben presentar son muy sencillos. El documento de identidad original y en copia de las personas que hacen parte de este núcleo familiar, dirección de residencia y número telefónico.